En 2009 surge una asociación de circo de Andalucía, que con la intención de convencerse una entidad que reúna a los profesionales del mundo circense, ha sido una aglutinadora en el sector y ha tenido un gran impulso, sobre todo desde compañías radicadas en la provincia de Málaga o la ciudad de Málaga. Los últimos dos años, en el 2016 y 2017, este mismo año, los premios nacionales de circo han recaído en compañías malagueñas. Que se les reconozca el valor y la trayectoria a este tejido creativo circense de la provincia de Málaga. Y en especial a estos dos últimos premios nacionales, también que se programen espectáculos en los distintos eventos festivos de la ciudad, que se intente contar con ellos cuando hay que hacer algún tipo de evento, que se programen ciclos formativos también especializados en distintas disciplinas circenses. Como bien sabemos, el 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Desde los movimientos feministas y organizaciones de mujeres, ya hace tiempo que se viene demandando la posibilidad de que la violencia machista se mire de forma estructural. Pedimos que haya una partida específica para esas mujeres que están afectadas por violencia machista. Se empiece a llamar a esto por su nombre, violencia de género. Bueno, es algo como muy general. Estamos hablando de una violencia machista y pedimos al ayuntamiento que se reconozca tal cual, independientemente del vínculo que tenga o no con el agresor. Una trabajadora social y un psicólogo, cuando una mujer viene con la problemática, independientemente de que haya interpuesto la denuncia o no la haya interpuesto por temor, la institución tiene que acogerla como tal y darle la respuesta que merece. Lo que está ocurriendo en el centro penitenciario de Archidona respecto al internamiento y utilización como si fuera un CIE de este centro penitenciario de personas migrantes. Desde luego no supone una avalancha y supone nada. Nada que ver con las más de 100.000 personas que han llegado a Italia y otras cantidades que se ven por el Mediterráneo. Todavía hoy hay muchas medidas que se podrían tomar y, desde luego, ninguna pasa por ingresar a las personas migrantes que no han cometido delito alguno en un centro penitenciario. Obviamente, esa actuación contradice la ley de extranjería, contradice la propia sentencia del Tribunal Constitucional, donde, bueno, desativamente se recoge que no se puede ingresar en centros penitenciarios a personas migrantes. No cuenta ni con los servicios básicos ni la asistencia necesaria para estas personas. No hay agua corriente, tienen que llevar camiones cubas y cisternas. Está siendo un problema en los últimos días, pues que están todo el tema del patio, no hay calefacción, es un centro muy grande y, aunque en Málaga no haga mucho frío, las condiciones no son adecuadas para estar allí. Pedir en esta moción que el Ayuntamiento de Málaga pida al Ministerio de Interior la puesta en libertad de todas estas personas que están encerradas en un centro penitenciario. También pedimos que la Junta de Andalucía, junto a la Fiscalía de Menores, investigue la posible presencia de menores. Que, además, el Ayuntamiento ofrezca toda la colaboración y brinde al Ministerio de Interior los espacios y recursos disponibles para el acogimiento de personas migrantes que han sido recluidas en este centro penitenciario. Y que el Ayuntamiento también colabore con el Ayuntamiento de Archidona para facilitar la situación de los familiares, dentro de las posibilidades, que puedan estar aquí y puedan interesarse por sus familiares y por su libertad, obviamente. El Gobierno de la Nación debe llevar a cabo las modificaciones presupuestarias, así le instamos, para liberar partidas, para dotar de recursos de atención a las personas migrantes que han llegado en las últimas semanas.